soy juan antonio 80 y estamos aquí en euro truck 2 simulador 2012 vamos a ver vale está grabándose perfecto vamos a probar a ver cómo se graba ahora vamos a hacer otra prueba de grabación porque es que vamos a poner ratón aquí he grabado otra parte más y como veis no estoy en el mismo sitio estoy en otro vamos a darle aquí una cosita tito le damos aquí vale perfecto para quedar movido que si no que yo no me entero vale nosotros vamos a ir voy a poner aquí el teclado y esto también hacia adelante guapa ahí va no tengo chaleco estoy desnuda que hace un calor que horroroso aquí vale yo te mueve si está enfocando el volante tío si están enfocando volante no no vaya a coger y vaya a estar enfocando otra cosita vez vamos a poner otro bar vámonos vamos allá porque vamos vaya vaya tela vaya tela he tenido el problema de él de que se me iba mucho peor la lo frame vale y si me iba el vídeo madre mía se me veía como el culo qué bonito el paisaje niña hoy bueno vamos a ver si conseguimos llegar el viaje bastante bastante largo y tiene que dormir está en la segunda vez que he dormido para que no pasara lo de dormitando con el intermitente viene ahí uno ahí espero que me deje pasar no me deja pasar cabrón ahora sí y vamos allá con otro camión de última generación tenemos la luz apagada no está encendida vamos a apagarla tenemos el problema de de camión este que yo lo del tema del motor voy en 12 más el número 12 para que la veáis lo puesto ahí para que lo veáis que es verdad a 70 kilómetros por hora va el camión súper revolucionado vamos a intentar que no se reviente el motor vamos a mirar a ver si que tengo que meternos por este lado no vamos bien por aquí pues voy a explicar una cosilla que he estado viendo los comentarios y la mayoría de los comentarios que me hacéis voy a poner aquí voy a apoyar el brazo madre mía no 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 déjame pasar yo tío vaya los tíos como van te dan ni pasar que están mirando los comentarios de ustedes y claro el tema de que me preguntáis mira juan antonio por me podrías ayudar por favor que es que no puedo jugar otro y hombre yo os puedo ayudar si por ejemplo el medici por ejemplo mira juan antonio tengo un archivo me falta un archivo el ddl tal o me falta me pide tal de dire x o es que el cosilla de esa movida por más o menos puedo guiar que lo que podéis hacer pero si por ejemplo os da fallo de que el fondo del juego lo veis oscuro nada más que veis por ejemplo el volante y no veis lo que es la cabina por fuera no lo veis pues es un problema de gráfica o de ordenador que más que nada de gráfica por qué oye qué guapo tío hacer el bajón el bajón ese por ejemplo si si tenéis el un ordenador que es pequeñito y que tiene una gráfica que no es grande pues vaya a tener vaya a tener problemas es de porque es que he instalado varios otros en casa de amigos terminó y y me han dicho mira vamos a instalarme nuestro cuantos no porque quiero probar lo que me ha gustado el tema de los camiones quiero probarlo digo vale trata que ha ido a su casa y por ejemplo tenía echaba un 21 4 y con una gráfica muy triste y el otro se la instalaba perfectamente pero claro que pasa que cuando llega el momento de querer jugar pues ha dicho el juego que era nadie que se veía se veía muy malamente y se veía se hace bien alto oscuro o se le veía de color morado una una paranoia que no vea y entonces pues no viene nadie no y entonces está el tema y es que en que yo te os puedo ayudar madre mía que ha pasado os puedo ayudar en por ejemplo si me decís mira por guardatorio es que pasa tío a vale coño no entraba la marcha guardatorio cualquier problema de esta instalación posible pero que si es el problema de que no veis ustedes el juego bien ahí no puedo enseñar que eso es problema de gráfica de pc de que vaya a tener que comprar un pc o una gráfica más potente dependiendo el ordenador que tengáis porque el vecino mío por ejemplo tenía ya os digo el 24 editar y después tenía otro pc que que era de la mujer un portátil y lo tenía más buen éxito que era un y 5 y tiene una gráfica normal y está y podía jugar juego en calidad baja porque usted aunque veáis que usted dice un juego de camiones y de un juego de camiones a un juego de camiones pero estáis viendo ahora mismo que os voy a poner en la parte de afuera como esto no es una porquería vamos pero como estáis viendo los gráficos yo lo tengo al máximo y esto no es una porquería de juego la verdad que tiene bastante gráfico fijaros los detalles de el camión de la rueda de estrella y que son muchos polígonos que todos estos son no es que sea cuatro mierda aquí también aquí está viviendo que vamos creo que hay bastantes gráficos y lo mismo le pasa a ver por un ejemplo fácil el minecraft ustedes tenéis el micrano pues el minecraft ustedes veis que es un juego de cubitos que es un juego que que tiene que tú lo veis estos son cuadrados tíos que pero claro esos cuadrados el árbol tiene por ejemplo 6 o 7 cuadraditos el otro tiene 7 cuadraditos en la montaña tiene el sueldo lleno de cuadraditos y todos esos cuadraditos claro eso como el recurso porque eso el juego carga los cuadraditos y si tú los rompes y entonces está memorizando lo que es los datos del mapa también puede tener los zombies la ovejita que está debajo por ejemplo debajo de tierra los zombies que yo creo que todo eso es lo que en el minecraft han hecho que todo lo que tú ves lo va cargando y lo que no ves pues no lo cargas lo que tengas tu espalda no lo cargas pero claro el minecraft eso ya os digo así con un ordenado medio que lo tienes que poner tiene que ir configurando en la sombra y todo y al final no no disfruta del juego lo que está haciendo es mucha niebla y poco juego vaya ese man es más hueco que el mío muy despacito por aquí que no prisa me cago madre que parió el tonto ese macho frenativo eso es lo que me da mi coraje me hace frenativo y después sale el tío disparado y si por ejemplo ustedes tenéis aquí el instalar el euro true y os veis el problema ese de que se os ve la la pantallita se hace ver volante pero se ve el fondo negro no es que el juego tenga un error sino que es que vuestro ordenador no tira bien por gráfica o bien por pc no creo yo que alguien tenga yo que sea por ejemplo una gráfica como la mía que es una h de una 5770 con montar un 214 no creo yo pero que si en un caso de extremo que lo tuviera monta porque la comprado o la pillado de y tiene un 24 claro también la memoria ram que tiene el juego el pc que hace que tire el juego un ejemplo gran yo pringado un ejemplo que tenéis ahí que también es el farming simulator que está pasando a o más haga qué que no tiene bastante muy rampa tirar el juego claro y la memoria ram en los videojuegos la verdad es que también tira mucho esto por ejemplo tiene un giga de morir ram y el juego en sí te dice tiene como mínimo un giga de ram bueno pues tú sabes que como es un mínimo de un giga de ram tú tienes que decir ya bueno pues esto me vaya a mí en calidad baja bajado frena frena el motor hay como yo ya he precavido hagamos no viene nadie yo esto que ve que tengo que salir novena bueno ya vamos de la nueve le meto la doce y ya está porque se me ponen rojo rápidamente pues eso se vale pues por ejemplo el farming en ordenado a mi padre el euro truck no tampoco va bien es un y cinco pero claro no tiene una gráfica interna no es una gráfica que sea que es una gráfica que tira de la memoria ram del ordenador que son las integradas esta que vienen los pc que casi siempre hace eso que te mira las especificaciones y te pone como era gráfica no por ejemplo te pone ni a ti ni nada si no te pone gráfica compatible que no sé qué y entonces lo que hace es que te tira nuestro cliente espera muy pobre madre mía y hasta cuando me va a poner la musiquita tienen en 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 te van a quitar el dinero te lo van a quitar bueno antonio te van a zancar tienes un cambio muy lento bueno pues ya la música está emocionante voy a os digo que necesitáis un pc más o menos buen citó para poder tirar estos juegos y además que el farming te pone cuando no tiene gráfica suficiente te pone no sé qué de los cháder a veces falta cháder no sé qué claro que lo mejor en tu gráfica no viene el sistema de los cháder que habrá algo que seguramente hay para solucionarlo seguro por youtube pero no yo no he visto nada intenta instalar el farming en el portátil mi padre y no había manera mira mira el coche quiero adelantarme está como un moho lo vería en el espejo todavía queda tela madre mía todavía queda lo que debe escuchar la música prácticamente un montón de vamos a frenar otra curva otra curva vamos yo no voy a matar voy a llevar paquetes madre mía que el camión se vuelca qué bonito tío vamos a tomar algo fuera bueno bonito vamos a mirar pa'lante mejor otra de las preguntas que me habéis hecho es que por ejemplo me pasáis link de cositas de por ejemplo bueno también a probar monte de 600 kilómetros por hora que me la pasado y otro vídeo también de unos camiones espectaculares guapo que también lo haré pero que voy a intentar en esta semana va a hacerlo ve yo digo que he intentado que desmontar volante y no he podido tío por el tema de los putos tornillos no y hasta el camino está cambiando la temperatura aquí en sevilla ya de momento hoy está lloviendo huy 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 como está pasando aquí como tres y todas el volante lo que estoy dando cuenta es que se ve muy común con tres y yo no como unas manchillas pero un volante de de esto de la mesa de la hora de mármol o cool mármol negro es que me pasa a todo mundo tío es que a 70 kilómetros por hora y me pasa a los coches que no vea yo me basta menos la sensación de 1070 kilómetros por hora para este viaje no lo vamos a cobrar bien ni nada bien me rayan el mapa de chiquitito que sale la pelotita allí como que ya vamos a llegar no te voy a quedar este que lo ha pasado se habría o que hay freno freno moto el tren viene el tren donde viene por la izquierda seguro por ahí ahí viene oh dios mio encima viene el tren más lento del mercado el tren más lento ahora ya me llamará por teléfono mi jefe diciendo oye dónde viene bueno antonio que hay un tren que va muy lento va super super lento está pisado de aquí del camión la verdad es que va a hacer un mod por lo menos veámonos a ver va bueno vamos a ver vamos vamos como que va super lento, vamos a tener que venderlo este camión a ver si llegamos y si llegamos en este gameplay, en el próximo venderemos el camión un deus, un tractor deus 69 kilómetros por hora, mira que bonitos los girasoles creen música, pues mira ahí tenéis musiquita, vayas hartas de escuchar la misma música musiquita de esta alquija hay un juego de camiones que Hermelorce me recomendó hace mucho tiempo que se llama, me parece que era Rig and Roll o algo así, tengo que probarlo tío he visto por ahí algunos vídeos y tiene buena pista, es como de competición, de llevar las mercancías y eso tengo ganas, tengo ganas de probarlo, y en vez de así por lo menos varía un poquito de logro tru, que no es que no me guste pero que por lo menos que es de camiones también y así veo otro tipo de juegos porque el 18 vuelo estil ese es que es antiguillo y llega un momento que las misiones de ir recto para delante ya llega que te aburre un poquitín por cierto estuve hablando con un talanquero que me estuvo explicando como como jugar a la OMSI del autobuses que a ver si por cierto algún gameplay y me dijo que ya iba a salir la segunda parte del OMSI OMSI 2 es de los autobuses y el simulador dice que esta curra este parece que no pero cuando empiezas a jugar esta gracioso porque la gente se quejan como vayas malamente conduciendo esta gracioso yo me duele el pie de tener puesto en el acelerador tengo que mirar lo del botón de lo del modo crucero como va tan tan lento no tengo ni saltar acelerador como la carretilla del trabajo vamos a mover al mapa vamos a darle F5 madre mía que todavía nos queda un taco eh bueno porque cuando ya nos metamos ya en la parte de la carretera principal pues dejaremos el gameplay y ya seguiremos grabando en la otra parte porque ahora mismo como veis entonces veas que hay otro gacho más y así veo si este también se ha grabado bien esperemos que no veáis el nombre de problemas a ver si cuando empiece la partida se quita la musiquita cuando pare y sigue grabando ya mañana se quita la detención palacio ahí está era bueno, era bastante detenido ahora ahí, vino un par de curvillas aqui los caminos estos largos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, no tengo ganas de comerme la barrera. bueno bueno chavales pues espero que haya gustado el gameplay pues lo que haremos para los que y en el siguiente capítulo que ya queda un poquito pues ya será cuando lleguemos a lleguemos a allí a la parte final que nos quede a poquito y así ya veremos para que por aquí que tira a la izquierda y así ya veremos cómo como cambiamos de camión que vamos a tener que cambiar a otro camioncito que no me mola ya éste para que tira por aquí bueno porque aquí al ladito pero no moleste y nada pues ya nos veremos en el siguiente capítulo y ya nos compraremos no llegaremos en el siguiente capítulo soltaremos el camión sea la carga y compraremos otro camioncito para cambiar este porque esto es una ruina venga pero no olvides de votar el vídeo que eso ayuda mucho y ya no veremos toquen playmas venga chao